Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Y aquí mi testimonio fiel a Dios Es amor Dice Selvin López No cabe duda que Cuando Uno platica con los amigos Y está uno haciendo cosas y más cosas negativas dentro de su propia vida No se da cuenta De las cosas positivas y hermosas que tiene en la vida Y que sin embargo los va dejando Como parte de su propia vida Haciendo lo que le plazca Haciendo lo que le gusta Y sobre todo No importarle nada Y por lo mismo Escucha palabras De Personas Que son amigas cuando le dicen a uno Oiga Oiga Le quiero contar que Si usted Acepta a Dios En su corazón Todos sus problemas se le van a ir Usted Ya no va a padecer ningún tipo de problemas Porque Dios lo va a ayudar Y lo va a proteger Y uno está con aquella duda y dice ¿Será posible? ¿Cómo ¿Cómo es eso? ¿O cómo será vivir Sin ningún tipo De problemas? ¿Será que Es agradable? ¿Será que estas cosas Existen tal Como me lo está diciendo Aquel joven O aquella señorita O Aquel señor O aquella señora Como que la duda Se pone a veces A prueba Y uno dice Bueno Voy a ver Si es cierto O no Y cuando se da Cuenta Al final de Cuentas Valga la redundancia Dice Está bien Yo acepto A Dios Y sé que todos mis problemas Se van a ir Pero Ojo con esto El aceptar A Dios Únicamente Para dejar Algún tipo De vicio O algo así Por el estilo Solo para probar Que pasa No es No es adecuado Porque Debe Aceptarse en el corazón Las cosas de Dios A través Del amor A través de un cambio Y a través De muchas cosas Positivas Continúa relatando Selvin López Selvin López Es una persona De una estatura Aproximadamente De uno Noventa Aproximadamente Entre una edad De unos Cuarenta Y dos Años Aproximadamente Con una sonrisa En los labios Y Me dice ¿Qué tal Leopoldo? ¿Cómo estás? Yo le digo Bien, gracias Y ¿Tú qué tal? Pues bien Me dice Resulta que Al hablarte De mi historia Son inspiraciones Que Dios Me regala Pero no solo Inspiraciones Sino que son Cosas reales De mi vida Fíjate que yo dije Bueno, voy a entonces Aceptar las cosas De Dios Y Pues ya no voy a tener Problemas Tomando En cuenta Que así Me han dicho Era una tarde Donde mi señora Madre tenía que viajar A Estados Unidos La fuimos a dejar Regresamos De la capital Quizás a eso De las Siete De la noche Ocho de la noche Por ahí Porque Veníamos En un Microbús Recién comprado Por mi señor Padre López Y Algo pasó No recuerdo Muy bien En que lado Exactamente Pero cerca De los Encuentros Yo sentí Algo así Como que Me hubiera tocado La frente Y Los párpados Y resulta Que Tuve Un Pestañazo Es decir Cerré Mis ojos En cuestión De fracción De segundos Cuando Cuando Esto Sucede El Microbús Se pasa Una cuneta Y Vamos Que caemos Directamente A un Barranco No sé Cuántos Metros Son Los que Caí Con El Microbús Pero no Caí Solo Iba Conmigo Gran Parte De mi Familia Iba Conmigo Mi Abuela Con Más De 80 Años Mi Señora Madre Ya se Había Ido Al Aeropuerto Como Habíamos Dicho Venía También Otra Persona Con Nosotros Mi Esposa Y Yo Prácticamente Éramos Cuatro Personas Solo Recuerdo Que cuando Íbamos Cayendo Vi Las Luces Para Bajo Y Un Árbol Enorme Me Mandó Dios Para Que Nos Sustuviera Porque Si No Quizás Yo Ya No Estaría Contando Esta Gran Parte De Mi Historia Porque Mi Historia Es Muy Larga Pero Voy A Tratar De Resumirla Me Dice Selvin López Bueno Quiero Que me sigas Contando Le dije ¿Qué pasó Cuando Pegaste El Bueno Cuando te agarró El sueño Entonces Y caíste A Un barranco Pues en ese instante Me dice Caí Y el Árbol Nos sostuvo Y yo Me asusté Bastante Cuál Fue Mi Sorpresa Que Cuando Vi Mi Esposa Tenía Todo Todo El rostro Ensangrentado Mi Abuela Ahí Como que Podía Y no Podía Respirar Y Mi Señor Padre Pues no Sé Ni Dónde Estaba Lastimado Pero También Estaba Lastimado Y Resulta Que Un Susurro Del Enemigo Que le Llamamos Enemigo Al Diablo Satanás Me Dice Cuántas Veces Has Pasado Por Esta Calle A Cualquier Hora Selvin Y Nunca Te Hice Eso Cuántas Veces Lo Hiciste Pasaste De Día De Noche Y Nunca Habías Tenido Un Accidente Ahora Te Pregunto Dónde Está Aquel Dios De Quien Tú Hablas Pero Yo Como Pude Fui Saliendo Del Barranco No Sé Qué Hice Pero La Realidad Es que Cuando Sentía Estaba En la Carretera Y Doblo Mis Rodillas Con Lágrimas En Los Ojos Y Digo Mentiras Diablo Estúpido Vete Vete Mí Porque Mi Dios Me Ha Salvado El Dios Que Yo Adoro Es Un Dios Tan Grande Que Hace Grandes Maravillas En Mi Vida Y Luego Sabes Una Cosa Leopoldo Secuestran A Un Familiar Mío Es Larguísima La Historia Pero Lo Voy A Tratar De Resumir Una Mi Hija Cuando Secuestraron A Mi Hija En Ese Mismo Instante Yo Le Dije Adiós Dios Aparte Del Accidente Donde Me Salvaste Hoy Por Hoy Pido Que Estos Delincuentes No Le Toquen Un Solo Pelo A Mi Hija Y Que Mandes Mandes Ángeles Alrededor De Ella Para Que No La Toquen Y Los Secuestradores Me Llamaron Pero Antes De Yo Había Una Tormenta Tan Grande En Mi Casa En Mi Familia Que Alguien De La Familia Le Dijo A La Familia Que Trabajaba En El Ejército Y Me Dijeron Te Ponemos A Tus Órdenes Ocho Helicópteros Y Van A Radiarlo Con El GPS Y Vamos A Salvar A Tu Hija Y ¿Cuánto Por Siento Verán Que La Van A Salvar El 90 Me Dijeron No No Quiero Y El Otro 10 ¿Por Qué? Pues El 90 Te Aseguramos Salvar A Tu Hija ¿Qué dices? Hice Hice Cuenta Con La Cantidad Que Me Pedían Los Secuestradores Y Con Lo Que Yo Pagaba Los Helicópteros Y Resulta Que Al Final De Cuentas Me Salía Más Económico Con Los Helicópteros Con Lo Que Me Pedían Por Mi hija Pero seguí Orando 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 Le Pedí A Católicos Evangélicos Todos Que Oraran Conmigo Y Al Final de cuentas, así lo hicimos. Un día antes que pudieran entregarme a mi hija, yo, dice Selvin López, oré y le dije a Dios, Dios, ayúdame, porque cuando estaba hablando con los secuestradores, en ese instante continúa relatando, Selvin López, yo les dije, la vida de mi familia y la mía están en las manos de Dios, y si Dios es grande y es bello, él la va a salvar, y sin embargo, a través de estas palabras que yo le dije a los delincuentes, ellos temblaron, y al final de cuentas soltaron a mi hija ese día de la entrega del rescate, y por lo tanto mi hija fue salva. Esta es obra de Dios, el resto de la historia es decirles a ustedes, amigas y amigos, que vuelvan a la vida, no desconfíen en Dios, porque Dios es grande, y él es vida, vida en abundancia, y no importan todas las pruebas que vengan. Atentamente, me lo contó Selvin López, y redacta esta información, Leopoldo Hernández, quien les habla de suceso informativo. Ingeniero de sonido, licenciado Víctor Efraín, Leopoldo Hernández Velázquez, estación de radio Estéreo Tulán, correo electrónico leo r07 arroba jmei punto com, Facebook, Leopoldo Hernández.